Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a presentar un Peugeot 206 modelo año 2012, la versión Allure 1.4 nafta, con una motorización 1.4 de 75 caballos equipado con aire y dirección, levanta cristales eléctricos, delanteros, cierre centralizado de puertas con mando a distancia ahí veíamos la alarma, el parabrisas y su frente que está impecable sus cubiertas están prácticamente nuevas, son Bridgestone ahí vemos los pelitos excelente el estado de este Peugeot 206, no tiene los vidrios polarizados lo vemos bien de cerca, panel por panel, no tiene un solo bollito ninguna de sus cuatro llantas cordoneadas muy lindo está este auto lo están viendo como si estuviesen acá, parabrisas intactas también, ahí vemos la alarma vemos su interior asiento del conductor asiento del acompañante, muy buen estado les enseño el kilometraje tiene 123.587 kilómetros vemos su baúl el auxilio está por debajo y por último vemos el interior del motor lo repito siempre lo mismo, pueden venir a verlo con un mecánico chequearlo, no hay ningún problema les estoy enseñando que el auto no tiene ningún golpe es 1.4, nafta 75 caballos deseo que les haya gustado el video que hayan podido apreciar el excelente estado de este Peugeot 206 y que lo quieran venir a ver por el salón les recordamos nuestra página web es www.beneventoautomotores.com los esperamos, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!